Si ponerlo un poquito de lado, o sea, es importante en coches de tracción delantera, aquí potencia tiene que ser en la hora correcta, porque si pones antes que va a salir de morro, y bueno, ya comprometerán la bata aquí. Los ojos en la salida siempre, es muy importante tener presente la salida de la curva, no donde no se quiere ir, porque si empiezas a mirar donde no quieres ir, le vas a dar ahí, porque aquí se frena muy, muy muy tarde, si muy hacia adentro. Bueno, por afuera, a partir de tres cuartos, ya mirando la salida de la curva, a fondo, no, esto todo ya a fondo, no anda esto. La cuarta ya, es sincronizada, y bueno, hay que ponerle un poquito de lado, y al fondo, ya mirar, inmediatamente, no como drift, pero echarle un poquito de peso, tirarle, sacarle el peso de atrás, aprovechar el momento. Es un poquito demasiado, digamos, se pasó un poquito. Un poco de drift, como un tracción de lantera. Si, si, si. Si, 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 si.